El gobierno abre una comisión de investigación sobre el siniestro y el presidente declara este sábado día de luto nacional Madrid, 27, Europa Press. Al menos 15 personas han muerto tras estrellarse este viernes un avión de pasajeros de la aerolínea Beker cerca de la ciudad de Almaty, en el sureste de Kazajistán. Según el último balance de las autoridades locales publicado por la agencia de noticias Casinform, el director del Departamento de Salud Pública, Teleuja Navildayev, ha contado a la prensa que 14 personas han muerto en el accidente y que otra persona más ha fallecido en el hospital como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas. Hay otras 50 personas heridas que han sido ingresadas en hospitales. El avión que se ha estrellado realizaba el vuelo de Almaty a Nursultán y llevaba a bordo 95 viajeros y 5 tripulantes. La aeronave se ha estrellado contra un edificio de dos plantas poco después de despegar de Almaty. El presidente de Kazajistán, Kasim Jomar Tokayev, ha mostrado sus condolencias por el accidente y ha declarado este sábado como día de luto nacional en memoria de las víctimas del siniestro aéreo. Los vuelos de la compañía aérea Becker han quedado suspendidos este viernes. El gobierno ha anunciado la apertura de una investigación sobre el siniestro mientras continúan los trabajos de rescate en la zona del accidente aéreo. Personal de emergencias y seguridad en el lugar de los hechos. Reuters personal de emergencias y seguridad en el lugar de los hechos. Reuters. Reuters Sin Frost Gracias por ver el video.